De nuevo enlace Televisión llevó a todos sus televidentes los partidos del Campeonato Nacional. Esta vez fueron dos los compromisos que se vieron a través de la pantalla de los barranqueños. El primer compromiso el día sábado con el duelo entre Training Fit Soccer y River Plate Santander por la categoría Sub-17. Triunfo para el primero, 4 por 1. Un centro profundo, lo recibe por ese costado, Ardila, la suelta suavecito para que le enganche a López, que paga el centro hacia arriba, tiene que seguirse un tanto, pero viene metiéndose, viene metiéndose, Ardila y golazo. Cancha, ahí la está buscando, López intenta de cabezazo, tiene que seguir a persiguiendo, de cabezazo, de cabezazo y que golazo. Todo esto viene manejando desde hace bastante tiempo, hoy prácticamente jugamos casi los mismos compañeros que veníamos jugando contra desde el 2019, entonces ya tenemos una química muy buena y nos entendemos muy bien. Escobra ya, cerradito allí el segundo palo de cabezazo, se levanta muy bien, Vargas y golazo. Todo esto es gracias a Dios y lo recalco muchísimo porque él es el que me tiene aquí. Este, ahí está metiéndose por el sector del 2020, hace un remate y golazo. Las emociones se trasladaron el día domingo para el barrio primero de mayo, desde allí se jugó el partido entre Probi Club y Olympique, dejando ganador a Probi Club 2x1, juego correspondiente a la categoría sub-15. Atención, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene el barrio, entonces por parte del equipo de Probi Club, viene el rechazo, ¡gol! Estuvo muy apretado, le quiero agradecer al profesor por apoyarnos siempre, por no perder la fe por nosotros, agradecerle a Dios por siempre apoyarnos. Sí, en el primer tiempo el terreno estaba muy resbaloso y el balón picaba mucho, en este terreno ya se pudo mejorar los errores y pudimos rechazar bien las pelotas. Desde ya se trabaja de nuevo para lo que serán los partidos de este fin de semana, que se podrán ver por el canal de los barranqueños. Ahora, en Enlace Televisión, los partidos de los equipos barranqueños, que participan en los torneos nacionales de D-Fútbol, en categoría sub-13, sub-15 y sub-17. Todas las semanas, un partido. Prográmese y acompañemos nuestros jóvenes jugadores en su sueño de ser profesionales en el fútbol. Patrocina ESA Grupo EPM Enlace Televisión, más cerca de ti.